bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a revisar vamos a conversar sobre la app s de la marca d'agua que se llama iModium la nueva app s que está reemplazado ya reemplazó a leychain para poder revisar los vídeos vamos a revisar tanto en el disco duro del grabador como en la nube en el vídeo anterior nosotros realizamos la configuración para que una sola cama determinada suba de forma remota y se almacene en la nube en esta oportunidad vamos a leer a ver qué es lo que él ha estado grabando nosotros somos una empresa que estamos en guayaquil ecuador nos dedicamos a la venta e instalación asesoría de lo relacionado a cámaras de seguridad les comparto mi número de mi whatsapp si están en guayaquil ponen el 0 9909 55 044 si está fuera del país con 593 si está en mi alcance yo les puedo indicar esta pps nueva la encuentro es en los nbr lo que utilizan cámaras y pen es de la empresa d'agua ya tengo ya las puedo ver las cámaras pero quiero es ver qué pasó ayer qué pasó ante ayer etcétera estando en el dispositivo estando en el dispositivo yo puedo ir a revisar la historia de grabación yo tengo esta es la opción en el vídeo anteriores vimos las funciones principales actualmente vamos a ver la historia de grabación yo tengo dos lugares donde están almacenados los vídeos uno que es en la nube y otro en el disco duro en la nube nosotros configuramos en el vídeo anterior una sola cámara lo que me di cuenta que hay que pagar casi creo siete dólares ocho dólares por mes para que te vaya almacenando los vídeos de forma remota en la nube quiere decir si tienes tres cámaras tienes que pagar 21 dólares etcétera y la acá es el que tiene en el disco duro mi primera imagen él me dice que no tengo almacenamiento en la nube porque porque en el vídeo anterior yo lo que hice fue en la segunda imagen fue decir que grabe en la nube en esta imagen se configuró para que cuando hay un movimiento no solamente grabe de forma normal recorrido en el grabador si no suba la imagen a la nube entonces en historia de grabación él me dice si te encuentro información esta es la fecha esta es la línea del tiempo y me manda los vídeos donde él detectó movimiento estos mismos vídeos que puedo accederlo él también me mandó cuando hubo el evento aquí hay un movimiento de una persona que estaba ingresando detectó el movimiento está almacenando de forma regular de forma normal en el disco duro del grabador y también está almacenando es en la nube de forma remota yo lo puedo desplazar la línea del tiempo para poder visualizar esto siempre y cuando tengo solamente la opción de poner una cámara gratis por 30 días me da para que yo pruebe cómo funciona tengo aquí la fecha tengo la línea del tiempo y tengo los las horas en que hubo el movimiento y también me deja clasificado de a la una a las doce qué tipo de movimiento hubo tengo la línea del tiempo por ejemplo ahora estoy yo viendo o leyendo desde el disco duro no tengo o he grabado nada en la nube yo quiero ver lo que está en el disco duro de la casa de la empresa seleccione esta segunda opción pongo la fecha y me muestra la línea del tiempo y yo con el dedo con esta barra la puedo desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda para recorrer el tiempo y me va a ir mostrando las imágenes espero que te haya gustado cómo poder ver tanto en la nube cómo puedes verlo tanto en el en el disco duro de forma local de forma remota a través de la nube de forma local en el disco duro te comparto mi dos sitios web espero que los visites ya voy a actualizar la información en estos días que es feriado aquí en ecuador también tienes otro blog de cámaras de seguridad que hay muchos trucos sobre paneles solares etcétera pero que te haya gustado también me gusta si te pareció interesante saludos desde guayaquil ecuador